La de aviación, New Century Volkswagen y Broadway Tours presentan Hace 65 millones de años que lo estábamos esperando Los 4 vacas Redes Verdera, XR, HH, Rola, Erasmus Ramadilla, Verla Delgiana Sonido Carivali, Ramón Rojo, Sonido La En México bailan cumbia con Ramón Sonido Changa Los invitan a una noche bajo el tomo Sábado 27 de mayo en el tomo al lado del Queen Mary en Long Beach con La Changa, El Rola, Verla Delgiana y Sonido Carivali Más informes al 237-4899-95 Si recibiste el mensaje, transmítelo La Changa, El Rola, Verla Delgiana y Sonido Carivali Gracias.